suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas a nuevos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con dos brutales noticias primero el barça ya tiene prácticamente cerrado el fichaje del pivote argentino guido rodríguez como sabemos guido rodríguez no quiso renovar con su todavía equipo el betis y vendrá al barça totalmente gratis y ojo no va a ser el único pivote porque el barça irá por todas a por kimic la otra brutal noticia es que el barça ya ha llegado a un acuerdo con cubacipa su renovación cobrará cuatro millones por temporada hasta llegar a 12 en 2029 cuar si será blindado una cláusula anti jeques de mil millones de euros y hablamos con lo más comentado de la rueda de prensa de xavi laporta y a día de hoy domingo 28 de abril sigue dando mucho que hablar vamos a por ello hola buen día jordi blanco de espien una pregunta para el para el presidente al comenzar la temporada usted habiendo ganado el doblete la temporada pasada este este curso se se confiaba en ir más allá de lo que se había ganado el año pasado sin embargo la temporada acabará sin nada y también se recuerda que usted dijo que no ganar tendría consecuencias no cree que todos estos cambios pierde un poco de credibilidad tanto su discurso como pierde fuerza la figura del entrenador en absoluto evidentemente perder tiene consecuencias y las consecuencias pues serán los cambios que vamos a hacer los cambios que entre la dirección de fútbol entre deco y xavi pues van van a hacer y son cambios de diversa índole y esa es la consecuencia la la consecuencia puede ir de un determinado grado a otro grado nosotros pensamos que esta temporada a pesar de no haber conseguido los objetivos sigue y cosas positivas se está consolidando un proyecto hay jugadores jóvenes que que han irrumpido en el primer equipo gracias a bueno nuestra estructura deportiva y también al criterio de nuestro entrenador que ha sido valiente y los ha puesto esto ayuda mucho al club veo que el proyecto está intacto en cuanto a ilusión confianza y ambición y por lo tanto la consecuencia no necesaria realmente tiene que ser una consecuencia drástica son consecuencias de determinados grados y en este caso pues serán unos cambios y unos ajustes que se van a producir yo pienso que en este sentido mantengo la coherencia y voy a seguir haciéndolo lo que no voy a dar el gusto a los que quieren reventarlo todo de que de que ahora por no haber conseguido los objetivos de esta temporada por reventarlo todo esto es lo que no voy a hacer y menos con un proyecto que aún pienso que ilusiona al barcelonismo y que tiene la llama todavía viva para pues que siga que siga creciendo no y en este sentido creo que actuamos con sentido de la responsabilidad y y creo que se lo debemos lo debemos a a nuestros jugadores y sobre todo a los más jóvenes que vean que el club eh bueno pues es eh responsable y que sabe analizar todas las situaciones en su justa medida en beneficio del proyecto y del barça buena tarda mi pregunta a cedo martínez donde hacer mi pregunta es para xavi hernández xavi ya has explicado un poco que eh rectificar es de sabios viviste una semana yo me imagino que al límite a nivel personal recordarás frases como que era cruel entrenar al barcelona que te hace pensar que eso no se pueda volver a producir o que vuelvas a tener una situación quizás ahora ya con más experiencia quizás el hecho también de que el club te promete un proyecto más sólido y un equipo más competitivo a pesar de que tú como hombre club dices que bueno aceptarás lo que pueda venir no mi opinión del del entorno va a seguir siendo cruel va a seguir siendo desagradable en situaciones adversas sé dónde estoy pero pero ayer le dije al presidente que me siento fuerte tengo ganas eh pienso que el proyecto no está terminado así lo siento de verdad de corazón no puedo engañar a eh ni a los socios ni a los culés eh y lo vamos a dar todo a partir de aquí va a seguir siendo cruel lo tengo clarísimo va a seguir siendo desagradable cruel en muchos momentos eh situaciones muy complicadas y difíciles de críticas lo va a seguir eh habiendo y siendo así pero me veo me veo con energía y con fuerzas para para seguir este proyecto hola hola a todos eh Víctor Malo de de Culemanía eh Xavi bueno enhorabona primer para para que te acorde que te permite seguir una tómpura de mesa gracias al club eh yo te quería hacer una pregunta más deportiva más de fútbol eh hace poco más de una semana que caímos contra el PSG eliminados en cuartos de final de la Champions y y mi pregunta si habéis hecho autocrítica deportiva más allá de la expulsión de de Ronald Araujo eh es decir si se podía haber hecho algo más a nivel de planteamiento táctico a nivel de 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 los jugadores en el terreno de juego para defender mejor un un resultado que era de dos goles a favor en la eliminatoria y que acabó pues eh acabó mal no como ha hecho el presidente fue una noche de desilusión para el barcelonismo se acabaron encajando cuatro goles si se podía haber hecho más y si y si estaremos preparados para competir mejor la temporada que viene gracias mira si es yo pienso que es muy buena pregunta porque a nivel táctico pienso que estuvimos mejor que el Paris Saint Germain tanto en en la ida como en la vuelta a nivel táctico estuvimos bien nos faltó después de la de la expulsión de Ronald competir mejor sí y el diagnóstico que hacemos con Deco sobre todo cuando hablamos de de fútbol es este que nos falta competir mejor pero pienso que es parte también del proceso y del proyecto no es muy difícil también siempre ganar y ganar y ganar lo tenemos que conseguir pero para eso tenemos que madurar nosotros también como staff hemos aprendido mucho los futbolistas son jóvenes y de estas situaciones van a aprender y pienso que el año que viene vamos a competir mejor sin ninguna duda y evidentemente nos han afectado situaciones adversas pero haciendo autocrítica sabemos dónde está el diagnóstico y lo tenemos bastante claro para para competir mejor el la temporada siguiente hablabas de esas últimas informaciones que no iban a haber cambios en el staff sin embargo más allá de las críticas que hayas llegado a recibir tú se ha cuestionado muchas veces la labor de tu staff no sé qué opinión tienes sobre ello y también pues dejar en clara evidencia si si estás contento con con la situación cómo ha quedado gracias sí sí muy contento ha dicho orgulloso y agradecido totalmente y pienso que mi staff ya he dicho es maravilloso estoy encantado evidentemente tenemos que que ajustar cosas mejorar cosas también hemos aprendido como ha dicho el presidente pues es una experiencia y hemos aprendido muchísimo y las cosas que que queramos mejorar las mejoraremos internamente para sobre todo los que los futbolistas saquen su mejor rendimiento pero sí sí contento y orgulloso del staff que tengo la verdad es que eche de menos un poco más de autocrítica y sobre todo pedir disculpas a la afición y así vamos con el temazo principal bombazo de última hora doble golpe de barça al psg como sabemos el representante portugués jorge méndez ha informado ayer al jeque de que la minjamal no quiere jugar en el parís saint germain y el barça tampoco lo va a vender ni por mil millones de euros y bernardo silva acaba de rechazar una brutal oferta del club parisino para jugar en el barça la próxima temporada confirmando de esta manera que el psg sigue siendo un club chiquitito esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias por saber sabor siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos